Esta semana inauguramos la nueva Casa de la Juventud Prolongada ubicada en Santa Cruz. El recinto, de casi 6.000 metros cuadrados construidos, tiene capacidad para 580 personas. El moderno edificio cuenta con espacios para más de 15 talleres y zonas de entretenimiento destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos mayores de 60 años. También iniciamos la convocatoria de proyectos tecnológicos que estén enfocados en proponer soluciones en los ámbitos de ciudades inteligentes, seguridad ciudadana y adulto mayor. Serán 10 los emprendimientos beneficiados con mentoría, espacios de trabajo, conectividad, salas de reuniones, networking y más. Y unas 400 parejas de baile se dieron cita en la edición número 14 del concurso de marinera norteña Ciudad de Miraflores 2017. La gala entregó más de 50.000 soles en premios a los ganadores en 10 categorías. Asimismo, lanzamos la plataforma Eco Hogares, que con la participación de los vecinos busca hacer de Miraflores una ciudad cada vez más sostenible. Los vecinos que demuestren ser ecoeficientes tendrán acceso a un catálogo de promociones y descuentos en varios comercios del distrito. Además, entregamos 10 sillones reclinables para favorecer el descanso adecuado de nuestros bomberos de la compañía Miraflores número 28. Esta donación está valorizada en 9.500 soles y forma parte del compromiso de la comuna con este valeroso equipo humano. Miraflores, la ciudad que todos queremos.